y ese momento especial ya sabe celébrelo con un buen y rico pastel y aquí en la región sur Pasteles Mari de Don Lucho es el lugar ideal para compartir esta delicia este postre este ícono de los festejos cumpleaños Pasteles Mari le ofrece una amplísima variedad de pasteles así es que no se preocupe es que yo quiero que le pongan esta pantallita esta cómo le llaman esta imagen mire amplia variedad sabrosos los pasteles haga sus pedidos al siete treinta y cuatro ciento uno noventa y nueve cero cero y al siete treinta y cuatro ciento uno noventa y nueve cero cero dos líneas telefónicas para que usted llame pida su pastel o aparte diga hay a poco están buenos vaya y pruébelo así los fines de semana y panqueca cero eh el hecho el sí claro el de flan ese es uno de los favoritos flan con queso aquí cadena sur también hay cheese cake hay tres leches bueno qué le digo mire les repito el número telefónico siete treinta y cuatro ciento uno noventa y nueve cero cero para que usted aparte su pastel en esta celebración cualquier día que la tenga y aunque no tenga celebración si le apetece un pastelito pues llame diga oiga quiero uno bien fresquitito como los que ustedes tienen vaya y pida su pastel en cualquier momento momento y